Nosotros queremos darle la importante información a ustedes, como al pueblo de San Francisco de Macorís y a todo el que está a la expectativa de qué pasará en este momento. Pues bien, después de haber conversado con los comerciantes de acuerdo, hemos decidido levantar en este momento el movimiento volgario, pero queremos señalar que este movimiento volgario se va a levantar, pero que nosotros vamos a seguir accionando, no en la huelga, pero sí con actividades para que las autoridades sepan que nosotros lo que más estamos interesados es en que San Francisco de Macorís que sea tomado en cuenta y que las obras se activen. Las obras deben continuar, que no sean paralizadas. Vamos a hacer aquí ciertas actividades como la que está, una crucificación en el Parque Duarte. Esto es el día 29 de este mismo mes a las 10 de la mañana. Así que ahí nos vamos a crucificar y decirle por las obras de nuestro pueblo. También tenemos campamento los días 13 y 14 de abril. Son dos días. Comenzamos a las 10 am y terminamos al otro día a las 10 am. También tenemos una marcha el 10 de mayo a las 4 de la tarde partiendo de la Avenida Libertad con Duarte. Así que ya lo saben. Y tenemos una asamblea regional y popular en la cual vendrán los demás pueblos, la demás provincia. ¿Para qué? Para decirle que qué vamos a hacer. Eso es si las autoridades no se ponen de acuerdo, si no vienen a trabajar a la provincia de Duarte y a San Francisco de Macorís.